La tiene doblada durante todo el ejercicio. 9.500 para la australiana, 6 puntos de diferencia entre unas y otras. Vamos a ver aquí Berlín Mason, la segunda de las australianas. Aunque con una diferencia física y de montajes tremendos y de ejecución. Australia ayer quedó situada vigésimo sexta. Australia ayer. 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 Australia ayer.